Yo creo que aquí hay dos formas de actuar, o salir todos o no salir nadie. Yo estoy convencido de que saldremos, que saldrá España, que saldremos todos los ciudadanos, pero para eso hace falta que tengamos puentes y que mucha gente no intente que sea de noche, en la noche durante el día, que parece que algunas declaraciones que escucho intentan ir por esa línea. Si conseguimos efectivamente eso, saldremos adelante, no me cabe la menor duda. Gracias.